Ayer, justamente en el Día del Estudiante, el gobernador anunció un incremento en el programa de becas secundario ordinario y en el programa de becas rurales, un 25% que va a afectar a 17.500 estudiantes entrerrianos. Eso por un lado en el nivel secundario y por otro lado, para el nivel terciario y universitario, el Instituto Becario ha seleccionado 1.600 estudiantes actualmente becados que pasan directamente al programa nuevo de carreras prioritarias para la provincia de Entre Ríos y que tiene que ver con nuestro mapa interactivo de carreras prioritarias. Es decir, que estos 1.600 estudiantes seleccionados son nuestros mejores becados porque tienen el mejor rendimiento académico y además estudian carreras prioritarias para la provincia. Me estoy refiriendo a esas 256 carreras que están marcadas en este mapa interactivo en los cuatro sectores fundamentales como son salud, educación, turismo y producción. ¿Cuándo van a percibir este aumento? Estos aumentos son a partir del mes de septiembre. ¿Cuánto van a quedar las cuotas entonces para los chicos de la secundaria y cuánto percibirán estos estudiantes que son mejores promedios de carreras prioritarias? Sí, en el caso de la beca secundaria, programa ordinario secundario, la beca va a pasar a ser de 125 pesos y en el programa de becas rurales la beca pasa a ser de 150 pesos. Y estos 1.600 estudiantes seleccionados, terciarios y universitarios de muy buen rendimiento académico y que estudian carreras prioritarias van a percibir a partir del mes de septiembre el doble de lo que venían percibiendo hasta el mes de agosto. Es decir, que en el terciario pasan de 180 a 360 pesos y en el nivel universitario de 250 a 500 pesos.